¿Para qué? Para que tengamos acceso a nuestra red de área local o tengamos acceso a algún corporativo desde alguna sucursal o no necesariamente desde alguna sucursal, sino que se tenga acceso al corporativo desde nuestro domicilio. Como actualmente lo estamos manejando en esta época, todos debemos de tener acceso directamente a la oficina para poder mantener o poder ejecutar nuestras labores dentro de la oficina. Desde nuestro domicilio, siempre y cuando tengamos acceso al servicio de internet, vamos a poder conectarnos directamente hasta el sitio donde se encuentra nuestra oficina para poder seguir trabajando con nuestras herramientas de trabajo. Mayor seguridad. Como lo indica la diapositiva, la transmisión de datos VPN a través de internet está encriptada. Esto garantiza seguridad e integridad de los datos de comunicación entre el corporativo, las sucursales o en este caso nuestro domicilio. Toda la información va encriptada. La parte de la compatibilidad y la disponibilidad mejorada. ¿A qué nos referimos con esta situación? Esto nos referimos que precisamente la compatibilidad es para todos los proveedores de servicios de internet. No importa si manejan el mismo proveedor de servicio de internet. Un momento, por favor. Gracias. Agradezco su espera. Bien, les pido una disculpa. Me comentan que anteriormente no se veía la presentación. Un momento. Un momento. Gracias. Un momento. La que les comentaba. La parte de los servidores SRP, la parte del internet, de los empleados por años, de nuestro router en nuestro sitio, de las sucursales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que les estaba explicando. Bien. Esta es la diapositiva donde les comentaba precisamente que esta es la parte del corporativo. Este es un equipo que genera precisamente la parte de las VPN y del lado derecho tenemos algún equipo tradicional, puede ser algún router. Nuevamente les reitero, para la parte de PPTP, L2TP, IPsec, necesitamos forzosamente del lado A tener un equipo que genere una VPN para que del lado B, con algún equipo que pueda ser cliente y se pueda conectar a la VPN, tengamos acceso al corporativo. Sin embargo, con la parte de OpenVPN no sucede de esa forma. Únicamente del lado A tenemos nuestro router que genera OpenVPN y del lado B, con que tengamos nuestros equipos que se conectan al servicio de internet y tengamos instalada la parte de OpenVPN, vamos a poder tener acceso al corporativo. Los usuarios móviles también se pueden conectar, pueden generar ese túnel VPN, lo que normalmente con los protocolos anteriores no se puede, pero con OpenVPN sí lo podemos realizar. Esta es la parte que comentábamos, la parte del mejor costo-beneficio. Como les comentaba anteriormente, es compatible con cualquier proveedor de servicio de internet. No importa si en el sitio o en nuestra red de área local, tenemos contratado por mencionar a algunas de las empresas de telecomunicaciones, Telmex y Totalplay, y en el punto B tenemos a los mismos proveedores, pueden ser los mismos, pueden ser independientes, siempre y cuando se tenga acceso al servicio de internet, nos vamos a poder conectar al punto A. La parte de mayor seguridad, toda la información que se consulta a través de una VPN va directamente cifrada o va encriptada. Más adelante vamos a comentar sobre esta situación. La compatibilidad y la disponibilidad mejorada. Es compatible con todos los sistemas operativos. También es compatible con todos los proveedores de servicio de internet. Adicional, el acceso en OpenVPN es de distribución libre y gratuita. La instalación es muy sencilla. Todos tenemos acceso a ello. Es importante. La mayoría de los clientes que adquieren un router, únicamente lo adquieren para intensificar la señal a nivel distancia y que cuenten con cobertura en los puntos donde actualmente no lo cubre el modem. Pero muchos de esos equipos que tienen también cuentan con esta parte de OpenVPN. Y es muy útil porque de esta forma, ustedes también pueden tener acceso a su domicilio desde otro sitio. No necesariamente es para empresas. También lo pueden utilizar en su red de área local o en su domicilio para tener acceso a sus archivos. Vamos a comentar un poco de OpenVPN. OpenVPN es un protocolo de conexión segura y de forma remota. Con ello vamos a tener acceso a todos los recursos. Las ventajas de OpenVPN es que es muy configurable. Es seguro por la parte de la incaptación que comentábamos o de que la información va cifrada. La distribución es libre y gratuita. Hasta cierto punto, o para los usuarios convencionales, podemos tener acceso de forma gratuita sin ningún tipo de costo. Y el archivo, que más adelante se los voy a mostrar, se puede descargar sin ningún problema para diferentes sistemas operativos. Vamos a comentar un poco sobre OpenVPN y la instalación. Si requieren también tener más conocimiento sobre OpenVPN, más adelante les voy a mostrar una liga donde pueden obtener más información sobre OpenVPN. ¿Cómo funciona? Como les comentaba anteriormente, una VPN es un acceso a un sitio, a la Ciudad de México, desde un sitio externo, para poder tener acceso a todos los recursos compartidos a la red y para así disminuir la parte del traslado, la parte del costo. Realmente el acceso es el mismo que si ustedes encontraran en sitio. Aquí tenemos un equipo de cómputo del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos un servidor. De esta forma, cuando nosotros generamos o establecemos un túnel, como lo indica la imagen, a esto se le llama la conexión VPN. Y vamos a tener acceso a través de él a todos los recursos de nuestra intranet. Para eso, lo único que necesitamos forzosamente es tener servicio de internet para poder tener acceso a todos esos recursos. ¿Para qué nos va a servir? El primer punto es para que nosotros protejamos nuestra identidad. ¿Cuándo? Cuando nos conectamos, ya sea vía Wi-Fi o vía Ethernet. Mayormente vía Wi-Fi. ¿Por qué? Porque actualmente estamos acostumbrados a que en zonas públicas ya existen muchas redes abiertas y en algún momento todos nos hemos tenido que conectar por alguna necesidad. ¿En qué tipo de sitios? Por ejemplo, en una central de autobuses, en un restaurante. Mayormente en las escuelas ya se tienen redes abiertas a las cuales nosotros podemos ingresar sin ningún inconveniente. Pero cuando nosotros tenemos una VPN, por ejemplo, en nuestro dispositivo móvil, que también la parte de OpenVPN está compatible para Android y para Apple, van a poder conectarse a la VPN y van a poder tener acceso a esa red sin ninguna preocupación de que tengan exactamente la ubicación o que en esta situación se sepa quién está consultando esa información. Esto precisamente por cuestiones de seguridad. ¿Para qué me sirve? Vamos a compartir recursos en la red. ¿Qué tipo de recursos? Los recursos que podemos compartir en la red es como lo comentábamos anteriormente. Van a poder ser desde impresoras que se encuentren en nuestro corporativo o hasta en nuestro domicilio. También vamos a poder compartir el acceso a los servidores, que es precisamente lo que comentábamos en un inicio, la parte del acceso al servidor para poder consultar cuestiones de ERP o CRM y principalmente el acceso a nuestra información que tenemos dentro de nuestro equipo de cómputo. La parte de los recursos compartidos en la red. Vamos a poder visitar todas y cada una de las carpetas que nosotros tenemos en nuestra oficina, en algún equipo de cómputo en específico. ¿Para qué? Para poder realizar la alta, baja, modificación de archivos. Vamos a poder compartir esos archivos adicionales. Dependiendo de cómo generemos nuestro archivo de OpenVPN, vamos a poder tener acceso a internet. Vamos a poder tener acceso también a algún tipo de recurso como algún disco duro. No todos los equipos de TP-Link o no todos los routers tienen esta cuestión de que pueden conectar algún USB o algún disco duro. Si lo manejan algunos, para los equipos que cuentan con esta alternativa, nosotros los vamos a poder conectar. Y también cuando generemos ese túnel de VPN, vamos a poder ingresar a la información que tengamos en ese dispositivo que está conectado directamente al router. La parte de la restricción. En muchos sitios tenemos restricción directamente a las redes sociales. Cuando tú te conectas a una VPN e ingresas a otra red, de esta forma tú vas a poder tener acceso a esas redes sociales. Porque cuando generas la VPN, te genera una segmentación totalmente distinta a la que tienes en el acceso local. Esto lo podríamos utilizar más para una red doméstica, que también en algunas redes empresariales se realiza la restricción a las redes sociales. Pero también de uso doméstico es para saltar precisamente esas restricciones que se tienen a ciertas páginas. Aquí es un ejemplo claro de lo que les comentaba. Aquí es la sede principal, llamémosle corporativo, donde tienen precisamente la impresora, lo que comentábamos anteriormente de los recursos compartidos, un equipo de cómputo, que es lo que principalmente manejamos o a lo que queremos tener acceso, nuestra impresora y nuestro equipo de cómputo. Del otro lado, tenemos precisamente la sede del cliente o vamos a llamarle la sucursal, como lo venimos comentando. Desde las sucursales necesitamos tener acceso a la información que se llegue a tener en la sede principal. De esta forma se va a generar el túnel VPN para que nosotros podamos ingresar a estos recursos. Vamos a hablar un poco de TP-Link y de OpenVPN. Este es el equipo Archer C60. Como pueden verificar, este equipo cuenta con cinco antenas, las cuales miden aproximadamente de 15 a 18 centímetros cada una. Físicamente tiene cuatro entradas LAN, un puerto WAN. Para poder habilitar esta parte de OpenVPN, se debe de tener la configuración en modo router. Está disponible para el sistema operativo Windows, Mac, Android. En este caso lo vamos a comentar para Windows o el ejemplo que en este momento manejamos, nos enfocamos directamente en el sistema operativo de Windows y tenemos un ejemplo también para Android, para que puedan verificar cómo se puede realizar la instalación en el sistema operativo Android. Un momento. Bien, tengo una pregunta. Vamos a contestarle en este momento antes de avanzar un poco más. Un momento. Me preguntan si OpenVPN es gratuito. Sí, efectivamente OpenVPN es gratuito. En un momento más voy a indicar la liga para que puedan verificar de qué forma lo pueden descargar. La liga para poder descargar OpenVPN, en un momento se las indico. comentan sobre la parte de la presentación. Sí, se les envía. Me comentan que no se dieron las primeras diapositivas. En un momento que finalice el tema, me regreso a las primeras diapositivas para que puedan validar y les comento un poco de la información. Sí. Bien, el señor Julio me comentó un poco que ha tenido problemas con la... Correcto. Tenemos al señor Julio dentro de las preguntas. Me parece que tiene algunos problemas con la parte de OpenVPN. También vamos a brindar el contacto para que nos pueda externar cuáles son los problemas que ha presentado con la parte de OpenVPN y con mucho gusto brindarle la asistencia técnica que requiere. Correcto. Bien, hasta el momento las únicas preguntas que verifico directamente son la parte de si es gratuito, la parte del señor Julio que ha tenido problemas con la parte de OpenVPN. Le vamos a dar seguimiento. Y una disculpa, la parte de que las primeras diapositivas no se visualizaban. ¿Cómo vamos a realizar la configuración? Para eso necesitamos de un router, una computadora personal y principalmente necesitamos conexión al servicio de internet. ¿Para qué? Para que de esta forma podamos realizar la configuración son los tres principales factores que necesitamos para poder llevar a... ¿Cómo es la parte de la instalación? Este es el link principal... Un momento, por favor. Un momento, por favor. Gracias. ¿Esto se espera? Bien, como pueden verificar, el link HTTPS OpenBPN.net. En esta liga ustedes pueden encontrar de forma gratuita la parte de OpenBPN. Únicamente basta con que seleccionen el sistema operativo que tienen en su equipo de cómputo. Aquí les aparece el archivo en la parte de abajo, el cual van a instalar. También, si no tienen acceso directamente a esa página, tenemos nuestras preguntas frecuentes. ¿Dónde lo direccionan directamente a la página? Esta es nuestra pregunta frecuente, 1544. Cuando ustedes ingresan a esa pregunta frecuente, inmediatamente los va a direccionar a la liga anterior para que puedan descargar OpenBPN. Recuerden, esto es en su equipo de cómputo, por favor. Cuando comienzan a realizar la instalación de OpenBPN, se va a mostrar la pantalla. Deben de aceptar términos y condiciones, como en cualquier programa en la cual realizan instalaciones de equipo de cómputo. Dan clic en Siguiente, aceptan términos y condiciones. Al finalizar la instalación, se va a mostrar el ícono de OpenBPN. Es el acceso directo que se muestra en su escritorio. Cuando ya se instaló en su equipo de cómputo, es importante que ingresemos directamente a la interfaz de configuración de nuestro equipo de cómputo. Aquí muestro un ejemplo con la dirección IP 192.168.0.1, que es la dirección IP default que se tiene en el equipo. Nos va a solicitar el usuario y contraseña o únicamente la contraseña. Esto es en caso de que no se haya realizado el cambio de la dirección IP al equipo. En la parte de abajo vamos a ingresar la contraseña para poder tener acceso a la interfaz de configuración. Ya que nos encontramos dentro de la página de configuración, como pueden validar en la parte superior izquierda, aquí yo estoy manejando el segmento 20. ¿Por qué? Porque el segmento de mi equipo se encuentra distinto. Por eso les puse el ejemplo anterior, donde se encontraba default y en este caso el mío se encuentra modificado. Ya que estamos dentro de la interfaz de configuración, vamos a seleccionar la parte de avanzado. Recuerden que este menú únicamente les va a aparecer cuando el equipo se encuentra configurado en modo router. Les comento esta información porque en algunas ocasiones lo tienen configurado como access point y no les aparece el mismo menú. En la parte de avanzado vamos a tener el apartado de VPN server. Y dentro de VPN server tenemos OpenVPN y PPTP. VPN, que son precisamente protocolos que comentábamos anteriormente. Este equipo únicamente maneja esos dos protocolos. Vamos a seleccionar OpenVPN. Cuando seleccionamos OpenVPN, en la parte central vamos a agregar el puerto de servicio, que es el 1194. Vamos a agregar la VPN subnet 10.8.0.0. Aquí nos va a preguntar si deseamos que se tenga acceso únicamente a la red o se desea tener acceso al servicio de internet y a la red de área local. Esto también se los comentaba anteriormente. Aquí vamos a decidir si vamos a tener acceso únicamente a la red de área local o vamos a tener acceso a la red de área local con el servicio de internet. Hay que prestar atención en estos puntos porque estos son los principales. Estos tres caracteres son los que debemos... Ya que llenamos esos tres campos... Un momento, por favor. Vamos a guardar los cambios. Ya que guardamos los cambios que realizamos anteriormente, aquí ingresa esta parte. Vamos a generar el certificado y después de generar el certificado, vamos a guardar ese certificado que nosotros generamos. Aquí lo vamos a guardar en la ubicación de nuestra preferencia. La instalación. La instalación la vamos a llevar a cabo en seis pasos. El primer paso es precisamente verificar que ya se encuentre instalada nuestra aplicación de OpenVPN. En nuestra barra de herramientas nos va a aparecer este ícono de la computadora que tenemos de este lado. Va a aparecer con un candado. El segundo paso. Vamos a dar clic derecho sobre esta computadora que les comentaba, que es precisamente el OpenVPN. Y vamos a dar clic en donde dice Importar. Importar el archivo. Este archivo fue el que guardamos anteriormente en la ubicación de nuestra preferencia. Ya que nosotros lo seleccionamos, aquí nos van a aparecer los diferentes archivos que lleguemos a generar. Vamos a seleccionar el archivo que vamos a importar. Esto ya va a ser fuera de la red de área local. Vamos a llamarlo como lo venimos manejando desde un inicio. Si tenemos la parte del... ...nuestro archivo. Hasta la parte donde lo vamos a guardar. Aquí ya nos debemos de encontrar fuera del corporativo. Por ejemplo, en nuestro domicilio o conectados a otra red. Vamos a cargar ese archivo OpenVPN que habíamos generado directamente en la sucursal. Cuando se carga, nos va a aparecer este mensaje. Únicamente debemos de dar clic en Aceptar. Esto nos indica que ya se cargó. Y sobre el mismo icono que nos aparece la primera opción, que es el de la pantalla, vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en Conectar. Cuando se conecta de forma exitosa, nos va a mostrar un mensaje. Este mensaje nos va a indicar que ya nos encontramos conectados a la VPN. Y como pueden verificar, nos va a arrojar la dirección IP que configuramos en un inicio. En este caso es la 10.8.0 y me asignó la dirección IP Terminación 10. En seis pasos vamos a realizar la configuración de la VPN. Esto es directamente en nuestro equipo de cómputo. Los primeros pasos se realizan directamente en el corporativo. Ya en el segundo paso, ya nos encontramos en nuestro domicilio. Ejecutamos OpenVPN. Nos aparece el icono de nuestra barra de tareas. Importamos el archivo que guardamos en la ubicación de nuestra preferencia. Nos aparece el mensaje de que se cargó de forma correcta. Damos clic en Conectar. Y aparece la parte de la dirección IP que nos está asignando ya conectada a la red VPN. Vamos a verificar hasta aquí si se tiene alguna pregunta en cuanto a la configuración. Sí, este archivo VPN ya se debe de tener cargado la ubicación de su preferencia. Voy a regresar un poco a la diapositiva anterior. Esta parte la vamos a realizar directamente en el sitio donde tenemos instalado el router TP-Link. Tenemos instalado el router TP-Link en nuestro corporativo. Vamos a ingresar a la página de configuración. Vamos a ingresar el puerto de servicio. Vamos a ingresar la subnet VPN, la máscara. Elegimos si se tiene acceso únicamente a la red local o acceso al servicio de internet y a la red local. Guardamos los cambios. Generamos nuestro certificado y lo exportamos. Un exceso de internet a mi router TP-Link. Genero esta parte de la configuración y únicamente guardo el archivo en mi equipo de cómputo. Me voy a mi domicilio. Ya que me encuentro en mi domicilio, yo ya tengo instalado el OpenVPN porque fue lo primero que realicé. Y ya que lo tengo instalado, voy a ingresar al OpenVPN para cargar el archivo que generé en el corporativo. Y me voy a conectar a la VPN. Bien. Vamos a continuar con la presentación. Esto solamente es un breve. Yo me encuentro en el área de soporte técnico del área de TP-Link, en el área de hogar. Me han tocado clientes que me preguntan cómo borran los archivos de OpenVPN que se han generado anteriormente. Los archivos o VPN, precisamente. La forma de borrarlos es muy fácil. Hay en algunas ocasiones que generan el certificado por error y cuando intentan generarlo nuevamente, les muestra un error o ya no se ejecuta de forma correcta. Para poder borrar esos archivos que se generaron anteriormente, sobre el ícono que se genera en nuestra barra de tareas, que es el ícono de VPN, debemos de dar clic derecho. Nos vamos al apartado de opciones. En opciones seleccionamos el apartado de avanzado. Y en avanzado nos va a indicar la ruta en la cual se encuentran nuestros archivos. Vamos a copiar esa ruta y vamos a ingresar a la carpeta desde el disco local. Y en la parte de configuración, vamos a tener todos esos archivos con extensión o VPN que se han generado. Cuando ingresamos, los borramos. Y en el momento en el que borramos esos archivos, ya no nos van a aparecer dentro de los disponibles de la VPN. Porque se puede tener más de una VPN creada para diferentes equipos. Entonces, de esta forma nosotros podemos borrarlos. En el apartado de avanzado, directamente en la interfaz de configuración de nuestro equipo, ya que nosotros nos encontremos en nuestro domicilio y tengamos acceso directamente a la página de configuración del equipo TP-Link, sin necesidad de estar directamente en el corporativo, que es donde está instalado físicamente nuestro equipo, En el apartado de avanzado, nosotros vamos a poder verificar cuáles son las conexiones activas para VPN. Esta es la dirección que me mostraba en el ejemplo anterior. Y aquí me va a indicar una lista de los clientes que están conectados a esa VPN. Algunos de nuestros equipos que trabajan OpenVPN son el Archer C7, el Archer C9, el Archer C60, el Archer C6. Estos equipos, los cuatro, cuentan con el modo de operación router, access point. Y para conexiones inalámbricas, cuentan con la parte de WDS, que es un tipo de sincronización. Cualquiera de ellos le puede generar la parte de OpenVPN o la parte de PPTP. Otros de los equipos que también les manejan esta parte de OpenVPN son el Archer C1200, el TLWR941HP, el Archer A6 y el Archer C5400X. De los equipos anteriores que les comentaba, esos equipos son de banda dual, es decir, manejan una red 2.4 y 5 GHz, cualquiera de ellos. De estos equipos, el único que no maneja una red de 5 GHz es el equipo TLWR941HP. Este equipo únicamente trabaja en la frecuencia 2.4, pero cuenta, o digamos que tiene el beneficio adicional, de que tiene el modo de operación router, access point y repetidor de señal. En cualquiera de ellos se puede configurar esta parte de OpenVPN. Algo que no les comenté anteriormente. Para la parte de OpenVPN no se necesita generar diferentes certificados. Con un certificado que se genere y se guarden los diferentes equipos de cómputo, ese certificado ustedes lo pueden guardar en cualquier equipo de cómputo que deseen conectar. Solamente se puede tener un certificado y se pueden tener varios clientes. No es necesario que en cada equipo de cómputo que quieran conectar directamente con este protocolo se tenga que generar el certificado. No es necesario que se tenga, con un certificado que se tenga, se puede repartir entre los equipos de cómputo que desean que genere ese túnel o que tenga acceso a los recursos que se encuentran en la sucursal o en la sede. No todos los equipos cuentan con esta parte de OpenVPN. El modelo es en general, pero entre las versiones hay diferencias entre las funciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, para el Archer C7 es importante validar que ustedes cuenten con la versión 4, la versión 5 del equipo. Porque si no se cuenta con la versión 4 o la versión 5, no cuenta con la opción de OpenVPN. Para la parte del Archer C9, cuenta con una versión desde el 1 hasta el 5, pero únicamente en la versión 5 se cuenta con la parte de OpenVPN. En la parte del Archer A6, únicamente en su versión 1 y en su versión 2 se tiene la parte de OpenVPN. El Archer C6, en su única versión, cuenta con la opción de OpenVPN. El Archer C60, en la versión 1, en la versión 2 y en la versión 3, cuenta con la opción de OpenVPN. El Archer C5400X, en su única versión, maneja OpenVPN. El Archer C1200X, en la versión 1 y en la versión 2, cuenta con la opción de OpenVPN. Y el 941HP, que es el equipo que les comentaba, de todos los modelos que les muestro en este momento, es el único que maneja la red 2.4. Este equipo, en su versión 2, maneja la parte de OpenVPN. En la versión 1, no lo maneja. Y el Archer C2300, en la versión 1 y en la versión 2, tiene la parte de OpenVPN. Tienen que verificar en la parte de atrás del equipo, debajo del primer código de barras. Puede venir con la letra V o puede venir como VER, la versión del equipo. Porque, como lo comento en este momento, no en todas las versiones se cuenta con la alternativa de OpenVPN. OpenVPN para Android. Para Android necesitan descargar la aplicación de OpenVPN. También puede ser directamente para Apple. Tienen que descargar la aplicación de OpenVPN y lo que les va a solicitar es precisamente el archivo, el que les comentaba anteriormente, el OVPN. Este archivo ya se encuentra generado. Como ustedes ya lo tienen generado, no es necesariamente que lo tengan que volver a generar, no. Este mismo archivo ustedes lo pueden compartir tanto con las computadoras personales como con los dispositivos móviles. Pueden enviarlo vía correo, descargarlo en su dispositivo móvil, cargarlo y conectar. En la parte de abajo les va a aparecer una estadística de la conexión que ustedes tienen con esa VPN. Bien, con esta parte llegamos al final de la breve explicación de la parte de OpenVPN. Los medios en los cuales nos pueden contactar, se los hemos comentado en los webinars anteriores, es directamente vía chat en la página www.tplink.com.mx. En la parte de abajo del lado izquierdo tienen la opción de en línea, tanto para el área de hogar como para el área de negocios. Deben de registrarse con un correo electrónico. El área de hogar nos encontramos como SOHO. El área de negocios nos encontramos como SNB. Y el área de telefonía como NEFOS, para que los podamos atender vía chat. En este caso nuestro número telefónico es 9138-8104, en la opción 7. Y opción 1 para el área de hogar, opción 2 para negocios y 3 para el área de telefonía. El correo del área de soporte es support.mx.tpl-mediolink.com. Si tienen alguna duda sobre la parte de VPN o como lo comentaba directamente en el chat, uno de los asistentes que ha tenido problemas directamente con la parte de OpenVPN, puede enviar un correo electrónico, puede contactarnos también vía telefónica, para que con mucho gusto nosotros demos seguimiento a su caso e identifiquemos cuál es el origen del problema que ha estado presentando. Otro de los medios de comunicación que nosotros tenemos, antes de comentarles otro de los medios de comunicación, para los clientes que no se encuentran directamente en la República, deben de ingresar al área de soporte técnico de su región. ¿Cómo realizan esta parte? Tienen que ingresar a www.tp-link.com, los va a redireccionar a la página de México. Del lado izquierdo, al final de la página, van a tener la parte que dice México Español. Cuando dan clic en este apartado, los manda a la siguiente pantalla, donde ustedes van a poder seleccionar el contacto de TP-Link, precisamente de la región de la cual nos contactan. Las ventas por internet, muchos clientes también nos preguntan cuáles son los medios de venta. El único medio de venta directa que manejamos es Mercado Libre, y toda compra que se realiza directamente por servicios comerciales Amazon, nosotros verificamos todo tipo de garantía con el producto. En la parte de donde comprar en la página de internet, van a poder localizar los diferentes distribuidores. En este momento, precisamente, las ventas por internet. Tenemos a Mercado Libre, Ciberfuerta, Grupo DECNES, y Móvil, PC Digital, Extreme PC, Telmex, Deltronic, PC, Cegucom, Supermex, y Mextec. Recuerden, en el apartado de donde comprar es donde ustedes van a poder verificar esta parte del distribuidor que tengan mejor acceso. Estas son las redes sociales que manejamos. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. En cualquiera de ellos, ustedes nos pueden contactar, pueden externar dudas. Cuando tengan alguna duda de alguna especificación del equipo, si cuenta con las características que ustedes necesitan, con el medio de operación, si desean algún equipo en específico, la recomendación de soporte, se pueden poner en contacto con nosotros para que con gusto les vendemos la asistencia. Permítanos verificar algunas de las preguntas. Un cliente nos indica que tiene el ARCHERA 10. Sí, también maneja la parte de OpenVPN. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? nos comentan que han tenido algunos problemas cuando generan el certificado tendrían que ponerse en contacto con nosotros para verificar el problema en específico nos comentan que donde puede obtener material material ilustrativo para las ventas puede escribir un correo directamente a seol.mx arroba tp-medio-link.com que es nuestra área de ventas un momento nos realizan algunas preguntas sobre equipos del área de negocios tendrían que ponerse en contacto con nosotros por favor al área de SMB para que con gusto les brindemos esa información la parte de la familia de DECO no cuenta con esta opción si es compatible con el proveedor de servicio de internet telmec megacable con cualquier proveedor de servicio de internet hay que abrir un puerto no no para todos los casos pero existen algunas ocasiones donde cuando ya se encuentra en el punto B es decir no en el sitio donde tiene instalado el equipo TEPELIN se llegan a presentar algunos inconvenientes y cuando se realiza la apertura del puerto 1194 directamente desde sitio ya se tiene acceso son contados los casos pero en esta situación si puede llegar a ocurrir que efectivamente se tenga que realizar la apertura del puerto en el sitio pero son en casos en específico nos comentan que que modelos de routers son compatibles como lo comentábamos anteriormente el Archer C7 C9 C6 C6 C5400X el Archer A6 Archer C1200 y el TLWR941HP ¿se puede cambiar el puerto? sí, sí puede cambiar el puerto permítame también nos comentan si pueden realizar el cambio de la dirección IP 10.8.0.0 sí, sí lo pueden realizar y aquí ya ingresa más la parte de la configuración de OpenDPN también se pueden asignar ciertos privilegios digamos que por jerarquías si se tiene los supervisores y los empleados de los supervisores y los gerentes también lo puede realizar en el link directamente de OpenVPN que les mostré hace un momento como se los indicaba en ese link les puede indicar más específicamente cómo realizar las configuraciones pero ya sobre la parte de OpenVPN al momento en el que se realiza la configuración se puede realizar el cambio de esa dirección para que usted administre su red y dependiendo de las direcciones IP que se tengan ese sería el acceso que se tiene nos comentan que si cualquier router de TP-Link que haga VPN puede realizar esos pasos dependiendo dependiendo del router que usted tenga y los protocolos de VPN que soporte un momento correcto nos comenta el señor Robles que tiene problemas con el ARCHER C60 es el equipo que tomamos por ejemplo para realizar la parte de OpenVPN correcto la mayoría de las preguntas se enfocan gracias al mismo tema que es OpenVPN es gratuito sí efectivamente OpenVPN es gratuito lo pueden encontrar directamente en la página de OpenVPN como les comentaba lo pueden descargar directamente de la página y tienen que seleccionar el sistema operativo que ustedes tienen por la parte de la compatibilidad o también lo pueden descargar para su dispositivo móvil es uno de los protocolos que soportan directamente los dispositivos móviles aquí les comentaba el link también pueden ingresar directamente desde la pregunta frecuente 1544 desde la página www.tplink.com la parte de la presentación efectivamente les pueden enviar la presentación para los clientes que me comentan que han tenido problemas en específico con esta parte de VPN les pido por favor que se pongan en contacto a nuestra área de soporte técnico al número 91388104 para que con gusto podamos verificar cuál es el problema que presentan y darle solución a la brevedad posible hay que tomar en consideración que la mayoría de los clientes no realiza la misma configuración la configuración es para cada uno de los clientes muchos clientes tienen más equipos en el sitio al cual desean tener acceso y necesitamos tener conocimiento de su caso para que con gusto le brindemos la asistencia bien por el momento de mi parte sería todo gracias por ingresar al curso y que tengan un excelente día hasta luego